¿Qué opinan las personas de quienes se cuelan en Transmilenio en Soacha? Existe como falta de cultura con respecto a la situación porque, pues aparte que la inseguridad, pues también pone en riesgo la vida de las personas que se cuelan, especialmente por la parte de las puertas, ¿no? Que están haciendo un mal. Es lo mismo que genera el Estado, porque como el Estado no ha brindado buenas vías, no ha brindado buen transporte, se demoran, entonces la gente se siente inconforme y así mismo responde. Eso es problema de Transmilenio y de la policía. Lo que pasa fue que se dejaron coger y ahí si no pueden hacer nada, castillenlos. Por eso la alcaldía local implementa estrategias de cultura ciudadana para evitar que las personas evadan el pasaje de Transmilenio. De cada 10 colados, dos son de Soacha, cuatro son venezolanos y los otros cuatro vienen a trabajar de Bogotá a la zona de Ciudad Verde en el punto neurálgico que es Terreros. Según las autoridades municipales, los que más evaden el pasaje son quienes llegan al municipio. Diariamente salen del municipio de Soacha cerca de 100 mil personas, porque en el municipio de Soacha nosotros somos los que abastecemos toda la mano laboral de Bogotá, pero desde la capital de la República y de municipios adyacentes vienen a trabajar en unos temas puntuales, como es mano de obra en construcción en Ciudad Verde. No pasar por el puente peatonal, evadir la cebra, exceder la velocidad y no respetar las señales de tránsito han dejado en los últimos meses consecuencias fatales. 29 muertos en lo que va corrido de los últimos nueve meses, más de 248 heridos y más de 346 accidentes en el municipio de Soacha por la gente pasarse la autopista sin tomar el puente peatonal. Por medio de obras de teatro y canciones le enseñan a la ciudadanía a comportarse mejor en la vía.